De Luis del Pino, quiero que veamos una declaración de Fernando Simón, nos queda muy poquito tiempo para terminar, pero no quiero despedirme sin que la veamos. Hay cosas que son sangrantes. Escucharle a Pedro Sánchez decir su frase de Viva el 8M, con la que se ha organizado y está totalmente certificado por datos, empíricamente demostrable, que aquello se convirtió en las manifestaciones, no la, las, porque las subo en toda España. Solamente en la Comunidad de Madrid creo que hubo 76 manifestaciones del feminismo radical aquel 8M. Bueno, verle decir Viva el 8M, con la que se ha montado, es literalmente sangrante. Pero escuchen esta frase. Fernando Simón, que no hay que ir hablando de 43.000 muertos, hombre, que no, que es que no compensa. Atención. Lo que no creo que sea sensato tampoco es sabiendo todo esto que les hemos comentado y sabiendo que en esos 13.000 que no vamos a tener las estadísticas de coronavirus, sabiendo que hay todos esos grupos diferentes, pregonar que tenemos todos los 43.000 fallecidos por coronavirus. Pregonar, pregonar, los pregoneros, no sé en qué época está pensando, a lo mejor en alguna dictadura, no lo sé, puede ser. ¿Que no es conveniente saber el número de muertes que han ocasionado por su negligencia y por su ineptitud? Eso se lo explica a la juez. O sea, porque en un Estado de Derecho la diferencia entre lo que tenemos derecho a saber y lo que no, no lo marca usted. O sea, ya sabemos que usted como experto en este tipo de asuntos no vale nada. Como abogado, evidentemente, todavía menos. Pero como persona que cree en un Estado de Derecho y en la democracia lo acaba de dejar clarísimo. Que no sabe si es conveniente pregonar. Por respeto a la gente, cualquiera de esas familias debería saber si sus familiares, si sus seres queridos han muerto o no han muerto por coronavirus. Por respeto a ellos, ustedes deberían haber evitado muchas de esas muertes. Por respeto a ellos, ustedes no deberían entrar nunca jamás en discernir si tenemos derecho a saber quién ha muerto y quién no ha muerto por su negligencia. Y por respeto a las reglas más básicas del Estado de Derecho, dejen de decir a un Estado en el que tiene que imperar la ley de transparencia, dejen de decir aquello a lo que tenemos derecho a saber y a lo que no. ¿Se les nota el pelo de la dictadura de tal forma y la falta de respeto por las víctimas mortales? No sabemos si es conveniente pregonar, pero ¿quién es usted para decir cuándo tenemos que saber y no saber el daño que han ocasionado? ¿O es que está usted ya preocupado por la posible responsabilidad penal? ¿Les empieza a preocupar? ¿Son tan conscientes de que sabían lo que iba a ocurrir y que permitieron esas manifestaciones? Pregonar, pregonar. O sea, esta gente está ocultando los datos, esta gente sabía lo que ocurría, esta gente tenía las alertas. Y ahora nos dice si tenemos derecho a saber o no saber quién ha muerto y por qué ha muerto. Yo de verdad, o sea, la catadura moral de alguno no es que esté en entredicho, no, no, es que está clarísima, está clarísima.